Que deje en mi cuerpo, dulce de dinero, me deja dormiendo y cuando lo pide el otro, te ha sido queriendo Sí, 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 sí Oh Y yo voy ¡Sigue! ¡Sigue! ¡D.J. ¡En cama! El tiempo de los pibes está volviéndome tonto Ella no va a ser fiada de mi corazón Llegaré despacito a la mediante un pie Mueve de mi cuello con tanta pasión A la vez me enamoré Me quedo pensando Y ella es real Sólo estoy soñando Y aquí de esta forma Mi amor siempre hay que ser Y sólo sale de mí, sale de mí Es hora de que el día comienza Amor me toco Me dejé en mi cuerpo Me dejé dormiendo Y cuando despierto La sigo queriendo Amor me lo pido Me dejé en mi cuerpo Me dejé dormiendo Y cuando despierto La sigo queriendo Sigue ahí, sigue ahí